Bueno, Aguiar, presidente de Candil, ¿cómo está el azulgrana para el comienzo de la temporada? Bueno, buenas noches, bien, 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 se ha trabajado a conciencia, han trabajado el grupo bastante numeroso que hemos logrado tener para esta temporada, esta última semana con el rintero de los muchachos que vienen de la B, los tres pases de la B y los tres que vuelven. ¿Cómo llegaron? Están, anímicamente también, es bueno eso porque anímicamente le fue bien a casi todos, la sesión de Cris que quedó medio golpeado, Cris Martínez, pero después bien, el tema va a ser lo físico, jugaron hace pocas horas, los festejo, hay un desgaste importante y bueno, esperemos que para el domingo estén recuperados. ¿Cómo ves la institución para esta temporada? ¿Cómo lo ves a Candil? Sí, como siempre, en la pelea. ¿Tiene una identidad que todos la conocemos? Ya, ya, gracias a Dios, ya tenemos, hicimos ese granito de arena que, bueno, que el club tiene una identidad, que es difícil venir a la cancha en primera división acá, antes a nosotros nos pasaba que venían y nos ganaban muy fácil todos los equipos y así no íbamos a la B, ahora hemos hecho la mayoría de los puntos del año pasado, fueron aquí de locales, solamente sacamos tres puntos de visitantes contra Boquita, y hicimos 25 puntos, eso quiere decir que anduvimos muy bien en nuestra cancha, perdimos creo que un partido solo que fue contra España acá, después hemos ganado todos los partidos, todos los puntos en nuestra casa y eso habla bien, ¿no? ¿Cómo está la cancha este año? Está bien, está bien, en lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. La cancha de Florida en esta época, la helada la castigaron, hasta antes de que empezara la helada, estuvo espectacular, estuvo bien empastada, pero se ha mantenido, se ha mantenido bien. Buen año, Cono, ¿eh? Muchas gracias.